La población en sí está comenzando a acompañar también de esta manera a los seis péretros que están ya llevados en hombros. No han sido trasladados directamente a las unidades que están esperando allí. Y bueno, el pueblo va a comenzar a despedirlos de esta manera. Una plaza, una plaza llena a estas horas de la mañana que tenemos. El pueblo ha decidido dar una vuelta a los péretros.